Vamos a ocuparnos ahora de la protesta de médicos residentes que fueron recibidos por autoridades del área de salud de la ciudad. Está Mariana Cebulín, ¿por qué la reunión terminó? Mariana, contanos. ¿Qué tal Silvia? Buenas tardes. Acabo de terminar efectivamente la reunión con la ministra de salud de la ciudad, con la ministra Bou. Y no han llegado realmente a un acuerdo porque la propuesta que entienden los residentes es que es exactamente lo que están pidiendo, lo contrario. Eso es lo que le ofrecen, es mantener la ley y ellos lo que buscan es que se la anulen. Yo estoy aquí junto con dos residentes que estuvieron dentro de esta reunión para saber, bueno, preguntarles primero cómo les fue en términos, digamos, generales de la reunión. Bueno, nosotros pudimos manifestar nuestro rechazo absoluto a esta ley, pudimos justificar los puntos que nos parecen que avalan nuestro reclamo, que es un reclamo que en verdad, si bien vehiculizamos algunos y algunas de los que estuvimos presentes en la reunión, viene a representar un colectivo de más de 4.000 residentes y concurrentes de toda la ciudad, planteamos lo que es la anulación de esta ley. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron por parte de las autoridades? A ver, Melina. La verdad que la respuesta de la ministra no fue favorable a nuestro pedido, nos rechazó la posibilidad de vetar la ley, ella plantea sostenerla, con lo cual ahí no llegamos mucho a ningún acuerdo y ahora en la asamblea vamos a definir cómo seguimos con esta pelea, porque con esa ley no se puede discutir. Y de hecho, bueno, como contaba Sebas, nosotros vinimos acá, los concurrentes, los residentes, a plantear nuestra visión, pero el llamado llegó tarde, digamos, una vez que ya haya sido aprobada la ley, con represión mediante la legislatura, sin la oposición presente, por eso también entendemos que hay algunos legisladores, como Miriam Bregman, entiendo que presentó un petitorio para que se impugne la sesión, por el escándalo que esto es, con lo cual nosotros más bien estamos en esa perspectiva. Melina, te pregunto porque hay cosas que tal vez para el público son obvias y otras muy desconocidas, ¿no? Porque el régimen, el régimen de las horas que ustedes trabajan con respecto a lo que cobran, eso lo van a hablar más en detalle seguramente en un ratito allí en Metadata, Silvia, pero quería preguntarle a Melina sobre todo por el tema de cuando ustedes van a pedir por lo irrisorio de sus sueldos, ¿no? Por las horas tantas que trabajan, ¿cuál es la respuesta de las autoridades en ese sentido? Bueno, partimos de la base, en mi caso yo soy concurrente, tengo un contrato por 5 años de 20 horas semanales por el cual no cobro por el trabajo que yo hago en el hospital porque se lo considera formación, un régimen de posgrado y no como trabajo no pago, que es lo que realmente es. Y en ese sentido no hay ninguna respuesta porque se lo sigue sosteniendo en la misma categoría, no se nos reconoce como trabajadores, a los compañeros residentes tampoco, aunque sí reciben una remuneración por su tarea, pero no nos categorizan como trabajadores dentro del hospital, lo encuadran dentro de un régimen de formación y de esa forma se legitima que es un trabajo precarizado que incluso con los paros que hubo estos días quedó en evidencia que residentes y concurrentes sostenemos el sistema de salud público en la mayoría de los casos porque no falta personal de planta. Para las personas que no se dedican a la medicina, que están escuchando en las casas, ¿podríamos llegar a hacer un paralelismo entre una concurrencia que nos paga con una pasantía eterna de 5 años en la cual no se recibe remuneración a cambio de esta capacitación? Sí, o sea, se encuadran todas esas formas de trabajo no reguladas que son trabajo, digamos, eso, precario. Sí, se podría comparar con eso, pero nosotros vamos al hospital, en mi caso yo soy psicóloga, tenemos pacientes, tenemos responsabilidades a cargo, tomamos admisiones, bueno, hacemos seguimientos de los casos y los compañeros también en sus respectivas tareas y todo eso reencuadrado en nuestro régimen en el cual no tenemos ningún tipo de derecho reconocido como cualquier otro trabajador deberíamos tener. Cortito, Seba, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, ¿tienen esta respuesta por parte del Ministerio? Sí, bueno, nosotros, la postura de la Ministra, como bien decía mi compañera, es que no va a aceptar la derogación y la anulación de esta ley. Ella ofrece plantear mesa de trabajo para la reglamentación y replantear algunos artículos. Lo discutiremos en Asamblea, por ahora la postura de la Asamblea de manera unánime, tal cual fue el viernes en la movilización que realizamos, es la de la anulación de esta ley, que fue la propuesta que nosotros trajimos y la que le llevamos a la Ministra, así que discutiremos en Asamblea, que es nuestro órgano de decisión colectivo. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra del residente, Silvia, la reunión entonces no fue fructífera en términos de que ahora van a ver qué es lo que se decide con la Asamblea, pero ya desde el Vamos es una propuesta que justamente es lo que ellos venían a buscar, no se lo otorgan, que es la anulación de la ley. Más allá de eso, ellos consideran que la discusión no puede ir más allá de la primera parte, que es el pedido de la anulación. Bien, Mariana, nos quedamos ahí, gracias. Seguimos con el tema.